Buenos días chicos de la mía Venga a saludar Ay es una enfermera Y te está tomando la temperatura ella sola Mírala ¿Qué temperatura tienes? A ver Pero ponte allí ¿Dónde vas? Hola Hola enfermera Mili Hola estoy malita enfermera Anda enfermera Esta niña está malita Venga túmbate que te va a hacer el reconocimiento Tú túmbate y relájate Sobre todo estate relajada Uy 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 A ver vamos a ver primero A ver enfermera Noa Te está mirando los reflejos A ver Noa Mírale el corazón Mírale el corazón Yo no pico un pelo de tal enfermera No te fías ni un pelo No me extrañas A ver enfermera Noa Ponle el termo Doctora Noa Tómale la temperatura Venga a la enfermera Tómale la temperatura Dile te voy a poner el termómetro Hermanita Venga Bueno muy bien Fenomenal Mira Noa está mirando Está mirando A ver ¿Qué has visto Noa? Noa A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien A ver ¿Cuánto tiene? A ver Si enfocamos No sale No sale ¿Qué pone ahí? Carita sonriente Estás bien Pues ya no puedes ir al cole No tengo Ah entonces sigues malita Noa Ensíale el termómetro a Noa Noa mira a ver Qué temperatura tiene Mira Ahora está bien Mira A ver Uy es que no sale No sale Espera 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 a ver que vamos a enfocar 47 Uy no se ve Uy Tienes 47 de fiebre Dice Noa Noa mira a ver qué fiebre tiene Noa qué fiebre tiene 48 Uy A ver Mírate Y qué tiene que tomar Ala Mírale los oídos Noa Mírale ahí A ver los oídos A ver Ojito Mírale los oídos Qué tal los tiene Míralos ¿Cómo los tiene? Enfermera Venga Ahora Qué tiene que tomar Para la fiebre Una medicina Una medicina Venga Pues dale el bote Dale el bote Que se tome una medicina Bien Te tienes que tomar una medicina ¿No? Sabes Anda ¿Y eso qué es? Para ver Para escuchar el corazón Venga Te la has escuchado a ti misma Eso para qué sirve Noa Hola Creo que tiene fiebre Creo que tiene fiebre ¿Y para qué sirve eso? Hola Creo que tiene fiebre A ver ¿Qué tal está la enferma? A ver enferma Pues tienes una cara de enferma Ahora tú mese Usted relájese Que la enfermera Ya se ocupa Sí La enfermera se ocupa Venga enfermera A ver enfermera No te fías ni un pelo de enfermera Pues no sé por qué Mira Mira que Mira que Que traje lleva De profesional ¿Eh? Sí Sí Pero me da Tu mano Me da Venga 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 Noa No sé Pero está como un cencerro ¿Eh? La enfermera Venga Venga Noa Toma la temperatura A la hermana Venga Dale la medicina Volgo A ver Mírale la tripita A ver Enfermera ¿Cómo la vas a curar? Dale un masaje O algo Ahora sí que No me gusta Venga Que te va a poner el termómetro Fíjate un poco Fíjate Hombre Que está metida Está metida En situación Mira Noa Muy bien Hola Muy bien Noa Noa La barrigota La barrigota A ver A ver ¿Qué más? Esta parece Bueno doctora Ya ha terminado Está muy estresada Esta doctora Tiene mucho trabajo Ahora Con el coronavirus Tiene mucho trabajo Y está estresada Míralo Está estresada Bueno Vamos a ver Venga Póngale una pulsera Una pulsera Yo creo ya Yo creo que ya Estás curada Mejor Yo creo Yo creo que ya Mejor estás curada Yo que tú No me tumbabas Yo que tú Uy uy Tiene mucho trabajo Yo 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 Tiene mucho trabajo Fica